No hemos dado cuenta de nuestra responsabilidad, que nos miran, cuál es nuestra enseñanza. Oh, yo predico lindo, sí, pero ¿y cómo te portas? Acuérdate que la gente más aprende de lo que ve que lo que escucha. Y hoy día 21, el hermano que se equivoca. Hijos míos, en su justicia infinita Dios dará a los hombres un premio o un castigo eterno. Y así es deber del que tiene buena vista avisar quien es ciego del peligro que cae al traer un precipicio. También es deber de cada cristiano avisar al hermano que se equivoca, no porque se sienta superior a él en virtud, sino por esa caridad que vincula entre sí a los hombres y porque cada cual está encargado de la salvación del prójimo. Solamente el corregir llega a ser una obra de misericordia a la cual está reservada una recompensa en el cielo. Corrección fraterna, hermanos queridos. Corrección fraterna. Tenemos tan mal acostumbrada la palabra amistad, no, la palabra amistad es así, aquí, aquí, que nos llega, estamos felices, soy amiga, sí, con ella también. Es mi amiga, siempre está conmigo, siempre me apoya, siempre me aplaudo, siempre. Pero cuando tú te has equivocado, cuando tu hermano se ha equivocado, ¿qué hacemos? Alguien nos viene a decir, mira, parece que no, o sencillamente se hacen los regresos y dejan que tú sigas equivocada, que tú sigas cometiendo el error. ¿Por qué no? ¿Para qué vamos a tener problemas? Se va a enojar, total, si ya se le va a pasar, total, si se cae, se va a levantar. Y tú cuando ves, piensas lo mismo. Y eso no es amistad, hermanos queridos, no es amistad. La amistad es que a ese hermano lo aplaudo y lo felicito y lo motivo cuando hace algo bueno. Pero también cuando ese hermano amado hace algo malo, dice algo, está por caminos que no corresponden, mi responsabilidad es esa corrección fraterna en el amor misericordioso del Señor. Y no prepotente, oye, mira, estás mal, aquí no puedes ir, mira, te quito mi amistad. No, hermano, en el amor parece que no es lo mejor, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te voy a ayudar a en vendar el camino, vamos, no tengas miedo, vamos con el Señor. Él nos ayuda, oremos para que puedas cambiar. Hermano, es lo único que nos ayuda a levantarnos. Así que esos amigos puros aduladores y que jamás te han dicho algo negativo tuyo, nunca te han dicho algo que tú tengas que corregir porque tú no eres Dios y que no has hecho nunca nada malo. Ese amigo, ya sé que tienes a la distancia, oh, ya ya viene, ya me va a tirar la oreja, ya mejor no lo escucho. A ese tenlo ahí en el primer puesto, porque ese es el que te está ayudando a salir adelante, ese es el que en el amor te ha hecho ser mejor. Así que hermanos queridos, al hermano que se equivoca, ayudémoslos a reencontrarse en el verdadero camino con la corrección fraterna.